Bueno, uno de los grandes propósitos desde que empezamos a trabajar con el colegio era precisamente responder a lo que la comunidad soñaba, a lo que la comunidad deseaba y eso indudablemente nos generó el gran reto de tejer junto con ellos. Pues es que después de hacer nuestro proyecto tenemos que hacer una sustentación de nuestro proyecto, de lo que nosotros sembramos, de cómo nos fue, de qué problemas tuvimos producción, costos, entonces tenemos que exponerlo todo hacia la parte de los profesores y pues el público que serían los estudiantes de sexto y seto. La única forma de aprender no es a través de la cátedra cotidiana y ver todos los días muros de cemento, sino que pues acá en el campo también podemos conseguir grandes cosas, especialmente lo digo por los proyectos de grado porque implican grandes tomas de decisiones, grandes riesgos, asumir también esa responsabilidad, no solo contigo sino con el mismo entorno. Y pues con el SENA estamos haciendo un técnico agropecuario y las personas que salen con ese técnico si quieren hacer un tecnólogo pueden seguir con el SENA de Mosquera. En la nacional eso también nosotros tenemos el programa del PEAMA, el PEAMA significa que apoyan solo a los colegios rurales en los cuales solo hay cinco colegios beneficiados y uno de ellos es este. Un ejemplo sencillo, nuestra comunidad soñaba con un espacio en donde los jóvenes universitarios o los padres que quisieran acceder a educación superior pudieran encontrar textos o documentos donde pudieran hacer sus tareas. Entonces nos pusimos este reto, hicimos vínculos, logramos pasar un proyecto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura y de ahí pues se obtuvo la Biblioteca Público Escolar. Tenemos en este espacio un sitio de encuentro de los diferentes entes de nuestra comunidad, de las diferentes edades de la comunidad, en donde se lee, en donde se juega, en donde se aprende. Tenemos la posibilidad de encontrar una réplica de las acciones que se generan en las diferentes bibliotecas de la ciudad, en la Biblioteca Altunar, en la Biblioteca Tintal, en la Biblioteca Virgilio Barco. Entonces es una posibilidad para todos en esta comunidad, no solamente para el docente y para el estudiante del Colegio Rural Pasquilla, sino también para ese egresado, para ese padre de familia que quiere conocer otros mundos. Somos unos corresponsables de una sociedad que sueña en conjunto y que por lo tanto trabaja en conjunto. Estamos vinculados a diferentes redes, con el Comité Ganadero, con el Comité Agrícola, con las juntas de acción comunal, pero también a nivel distrital y a nivel nacional, con diferentes entidades que aportan a que cada uno de los sueños que tienen tantos nuestros niños como nuestra comunidad se hagan realidad. Este es un proceso que viene ya alrededor de más de 20 años, un proceso comunitario y pedagógico. Este proceso lo lidera, en compañía del colegio, una organización que se llama Sopasquillita. La idea es reducir al máximo el material que se destina para el relleno de Doña Juana. Pues nosotros acá con nuestros papás y la familia de la comunidad nos asociamos y traemos todo lo que es el reciclaje y para hacer que ese reciclaje se convierta en nuevo uso y podamos hacer nuevas cosas que nos sirven para nuestro hogar, para nuestras familias. Entonces es una ventaja traer el reciclaje y no botarlo al basurero de Doña Juana. Vamos tejiendo, vamos tejiendo con otros. La educación no se hace desde el individuo o solo con el individuo, sino que se hace en comunidad. Cuando logramos entender eso y tejernos con otros, hacer redes con otros, hacer redes con entidades y entendernos corresponsables de lo que es nuestra niñez y nuestra juventud, logramos muchísimas cosas. Gracias. 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 Gracias.